¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lol! Sí, de chill. He roto con mi chica. Nunca cerraba la pasta de dientes. ¿Sabes quién hace eso? Los SINs. No. No, no. No, no. No, no. Y un poco también por eso es por lo que... Por lo que voy con Servo a todos lados, tío. Esa es la forma de detalle. Necesitas protección, como todo. Vamos a ver lo que tienes. Todo está hecho a... ¡Gracias! 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 Tengo unos minutillos para los artículos. Recuerda, no atiendo a los synths. Vamos a ver lo que tienes. Vale, ya el resto para ti. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡An aconsejameеть! ¡Suscríbete al canal! ¡As madres duro británice no hubo �ído el canal! Buen trabajo con las defensas Ahora mismo no necesito nada más Aunque creo que Preston quiere arrastrar Me encanta porque realmente no tengo a nadie trabajando Solamente tengo a ese bravo trabajando y a dos en comida Ahora mismo ¿Algo bueno? Vamos a ver qué hay en la biblioteca ¿Algo bueno? Esto no es una biblioteca Pero vamos ¡Felapela! No le ha quitado nada, tío Ahora me entiendes No le ha quitado nada, tío Bienvenido a la biblioteca pública de Boston Ahora mismo estamos cerrados No creo que pueda abrirla La biblioteca está cerrada Trabajo aquí, déjame entrar Introduzca su número de identificación de empleado Mi número de identificación es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bienvenido a la biblioteca pública de Boston Disculpe, Towns Y vamos realizando las buques de mantenimiento Bien 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 Para mí no mata... Para mí no mata... Estoy mirando Ahora vuelvo ¿Cuánto carisma tienes, por cierto? Sí Eh... Nueve Ahora vuelvo De hecho, te dejo mis estadísticas Para aquí de mientras Para que las veas Estas son las características Que tengo actualmente Tienes Tienes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.